¿Qué es el hospital Clínic de Barcelona? Sí, yo soy Félix Pérez Villa, soy cardiólogo y soy el jefe médico del trasplante cardíaco en el Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, yo soy cardiólogo, a mí me encanta la cardiología y hubo un momento en el que este hospital, que era muy conocido por otros tipos de trasplante, se propuso iniciar el programa de trasplante cardíaco. Entonces me propusieron si quería participar y me pareció muy interesante, lo vi como un reto profesional y estoy encantado desde entonces. Pues yo pensaba que era algo muy complejo, muy difícil y la verdad es que temía que encontraríamos múltiples obstáculos inesperados. Y bueno, en realidad fue así, lo que pasa es que con trabajo en equipo y con mucha dedicación y algo de suerte en momentos clave, pues los fuimos superando. Bueno, pues sí, la verdad es que es un éxito bastante sorprendente, sobre todo hablando con personas de otros países que están mucho más avanzados que nosotros en otros temas, no sé, Alemania, Inglaterra, por ejemplo, y que en cambio en el tema de trasplantes están mucho más atrás, ¿no? Yo creo que hay varios factores, uno fundamental es que la población está concienciada de que es importante donar los órganos para los trasplantes, ¿no? Si no hay donación, no hay trasplante. Y a veces países mucho más avanzados tecnológicamente no tienen esta mentalidad, que en el fondo es una muestra de solidaridad con el resto de personas que viven con nosotros, ¿no? Yo creo que esto es el elemento imprescindible y básico, además tiene que haber una buena organización, etc. Pero tiene que partir de que haya donantes y para esto la gente tiene que ser generosa y solidaria. Y yo creo que esto está muy bien porque es un orgullo para España y podemos decirlo con claridad, que en este tema somos mejores que otros países de nuestro entorno gracias a la población y a que la gente dona sus órganos mucho más que en otros lugares, ¿no? Bueno, esto sí que es bastante diferente de los pacientes habituales de un médico, ¿no? Con los pacientes trasplantados la relación es mucho más intensa y dura para siempre. Cuando un trasplantado tiene un problema, nosotros tenemos trasplantados cardíacos, pero cuando ellos tienen un problema de cualquier otra cosa, de la vista, de un riñón, de la pierna, de la piel, nos consultan primero a nosotros. Y muchas veces somos nosotros los que buscamos qué especialista les puede ayudar, ¿no? De alguna manera, por nuestra parte tenemos una responsabilidad que se extiende a toda la vida del paciente y casi diría en todos los ámbitos. Pero también el paciente es mucho... Mi experiencia es que el paciente también es mucho más agradecido y tiene también, o es más consciente de que realmente se ha hecho un gran esfuerzo por él y para que pueda seguir teniendo una vida plena y activa, ¿no? La verdad es que yo que también visito pacientes no trasplantados en cardiología, tengo que decir que la consulta más agradable para mí es la del trasplante cardíaco. Bueno, pues es fundamental. Yo creo que, como siempre, no somos simplemente un conjunto de órganos, ¿no? Todos tenemos también nuestra mente y nuestro estado anímico y somos personas sociales y necesitamos relacionarnos. Y si en general en medicina es necesario tener una cierta habilidad social, una capacidad para conectar con los pacientes y de esta manera ayudarles a resolver su problema, en el trasplante esto es mucho más intenso, ¿no? El paciente confía mucho más en ti y tú adquieres una responsabilidad también mucho más grande. Entonces, es fundamental y es una de las cosas que intentamos, es ver siempre la parte positiva. Incluso en los momentos peores, en las complicaciones mayores o más inesperadas, siempre mirar en positivo y ayudar al paciente a que vea la salida, que a lo mejor está un poco lejos y le va a obligar a esforzarse, pero yo creo que es fundamental que el paciente tenga confianza y fe en que esto va a salir bien y que el médico también lo tenga. O sea, el ambiente general que tenemos que tener todos ha de ser de optimismo, de un estado de ánimo positivo y eso se transmite para empezar con la sonrisa. Se gestiona trabajando en equipo. O sea, yo creo, yo no concebiría trabajar en trasplante cardíaco en solitario. Nosotros somos un equipo de, empezamos siendo dos personas, ahora somos cuatro y es fundamental porque entre nosotros nos hacemos la terapia, ¿no? Uno está desanimado por algún caso que a lo mejor no ha ido tan bien como pensábamos y los otros son los que le animan, no pasa nada, ánimo, ya verás cómo se soluciona. Y también cada uno explica los problemas o lo que le preocupa a los demás y la verdad es que el trabajar en grupo y en equipo es la mejor terapia. Tú puedes repartir tu responsabilidad con los demás, repartes las alegrías pero también repartes las preocupaciones y yo creo que es el elemento clave. Sí, yo creo que he tenido una gran suerte. Son de estas cosas o de estas oportunidades que a veces te llegan de forma inesperada. Cuando yo estudiaba, hacía la residencia, estudiaba medicina, nunca pensé que me acabaría dedicando a los trasplantes, ¿no? Dio la casualidad de que aquí hacía falta personas que se implicaban en este programa y que me lo propusieron a mí, pero la verdad es que me ha dado unas grandes satisfacciones profesionales y personales. Pues yo diría que es muy importante pensar en los demás y continuar en la línea que estamos ahora. Y ahora la línea es muy buena, la mayoría de personas y la mayoría de familias donan los órganos de sus familiares. Es solo una pequeña minoría quien no lo hace. Y yo a esta pequeña minoría le diría que piensen un poco en la posibilidad de que alguno de los órganos de su persona querida, en lugar de desaparecer y destruirse, tenga la ocasión de continuar una vida ayudando además a otra persona. Yo creo que este pequeño milagro o gran milagro que es el trasplante solo funciona si lo hacemos entre todos. Y a nosotros nos está funcionando muy bien aquí en España, solo tenemos que seguir haciendo lo mismo y animarnos entre nosotros a continuar colaborando.